Así luce actualmente el edificio que alberga la Escuela Secundaria del Estado. Por lo tanto, el edificio tiene valores históricos, valores culturales, valores arquitectónicos, valores patrimoniales. Es un conjunto de construcciones de las más importantes de la ciudad por todo lo que ya menciono. Y por supuesto, sería una obligación ya no solamente de quienes lo detentan, sino de las autoridades y de toda la ciudadanía, conservarlo. El edificio que fue fundado para ser el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, actualmente, es ocupado para las actividades de la Escuela Secundaria del Estado. Fue inaugurado el 15 de mayo de 1944 por Rafael Pascasio Gamboa. Bueno, como todos los edificios, evidentemente, si no tienen mantenimiento adecuado, hay un deterioro, eso siempre sucede. Pero yo creo que sí tendría que dársele, en este caso específico de que son edificios patrimoniales, debería de dárselo una atención especial, porque no solamente son parte del paisaje de la ciudad, sino de su memoria. Y por lo tanto, yo creo que sí tendría que haber un cuidado mayor por todo lo que significan. El edificio que se encuentra en la segunda sur y cuarta oriente de Tuxtla Gutiérrez, sufrió daños tras el terremoto de septiembre de 2017. Actualmente, continúa con daños en el techado del edificio principal, el cual se puede observar también con evidentes daños en su bachada. Ha tenido, de hecho, problemas también de otro tipo. Podemos ver ahorita en su bachada que tiene problemas de humedad, por ejemplo. Debe tener problemas de otro tipo que en este momento no conozco. Ha sido afectado por sismos. Pero, insisto, es un patrimonio colectivo de toda la ciudad por la que debemos estar pendientes para que permanezca, porque su valor es muy grande. En el 2017, el entonces director de la Escuela Secundaria del Estado afirmó que desde un principio buscaron el auxilio de las autoridades del Instituto de Infraestructura de Chiapas. Sin embargo, no atendieron la problemática. De entrada, pues, los que tienen la Secretaría de Educación, que tiene que ver con la presencia aquí de la Secretaría de la Secundaria del Estado, pero también tendrían que entrar otras, las instituciones culturales, por ejemplo, de parte del gobierno del Estado, la propia Coneculta, tendría que estar pendiente el ayuntamiento a través de su Secretaría de Obras Públicas y del Consejo para la Conservación del Patrimonio Construido de Tuxtla, el gobierno federal, eventualmente, a través del INBA, porque yo creo que el edificio tiene todos los merecimientos para ser considerado un monumento del siglo XX. Este inmueble forma parte de los 11 edificios que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez reconoció como parte del patrimonio construido. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna autoridad ha intervenido para su restauración. Este edificio, como otros, forma parte del patrimonio colectivo, de la memoria de todos, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener presente y ver más, los habitantes de Tuxtla tenemos que aprender a ver más nuestra ciudad, lo que conserva, que es bastante más de lo que siempre creemos. Oigo muchos comentarios, Tuxtla no tiene nada, Tuxtla ya no tiene nada que conservar, las casas tradicionales son muy pocas, y todo eso en realidad no es cierto, en realidad sí tiene mucho que conservar, tiene mucho que cuidar, tiene mucho que recordar, y yo creo que estos edificios son parte de esa memoria que nos pertenece a todos los habitantes de la ciudad y que, por lo tanto, tiene que ver con un derecho, el derecho a la memoria, pero también con una obligación como ciudadano. Para Aderta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!